Esta reforma contempla el cambio constitucional en el 27 para que pueda tanto el gobierno mexicano como su empresa estatal PEMEC en exploración y en extracción celebrar contratos de utilidad compartida con empresas especializadas. Gracias. Uno se pregunta si no quieren privatizar entonces para qué quieren modificar la Constitución. Esta es la gran pregunta, que le respondan al país claramente, que no digan que es el texto del general Lázaro Cárdenas, que digan por qué si no quieren privatizar como lo dijo hoy Peña Nieto requieren modificar la Constitución. Mira, aquí no hay que... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.